¡Hola! Les invito a hacer un fadol súper fácil con reciclaje y con Sharpie, ¿sí? Con los marcadores Sharpie. Vean qué belleza. Hasta los chiquitos ahí corriendo, la bandera, palabras. ¿Cuántas ideas se nos pueden ocurrir con Sharpie? ¿Y saben qué? Esto es hecho con botellas de reciclaje. Vean qué sencillo. Sencillo, sencillo. Vean qué bonito. Con una botella entera, aquí marqué con Sharpie, ¿dónde voy a cortar? Vengo, hago esos cortes y obtengo, vean esta enanita. Vean qué bonita, ¿cómo la logré? Vean. Básicamente, al cortar esta botella grande, ¿dónde les dije? Vean esos dos puntos, que es la parte más ancha de arriba y un poco más delgada abajo, logro una pequeña botella. Esta pequeña botella es súper fácil para pintarla con Sharpie, ¿sí? Con Sharpie, ojalá con bastantes Sharpies de colores, para tener muchas ideas. Como aquí, vean qué bonita. Esta, ya sin las luces para que la aprecien, aún sin luces, bellísima. Aquí le hicimos un arbolito, otro árbol más grande, un caballo corriendo. Hay tantas cosas que podemos hacer con los niños, o esta con la bandera, y como es transparente, vean qué linda se ve. Y vean qué sencillo. Ya, al destaparse, aquí meto la luz que yo desea. Hasta un celular, podría ponerlo con luz, o cualquier luz que yo desea, menos la luz de candela. Ustedes saben que ahora, por protección de los niños, todo es con foco. Porque inclusive, vean acá, aquí tengo el celular. Perfectamente ahí entra un celular con buena luz. Hace un rato pusimos diferentes luces y se pone. Súper sencilla, súper liviana. Y esta es una idea para este 14 de septiembre, para hacerlo fácil.